La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Escolita esta gracia Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo Para aprovecharlo al máximo Que siempre aprovechemos el tiempo Para crecer Para hacer crecer y servir a los demás Por ejemplo, el tiempo de un hermano enfermo Orar El tiempo de un hermano enfermo De un hermano enfermo Interceder Interceder O sea, estoy enfermo No puedo hacer nada ¿Cómo? No diga eso, hermano No diga eso, hermana Puedes hacer mucho Puedes hacer mucho Intercede Si tienes la dicha de leer Lee, lee, lee mucho Si no puedes leer Alguien que te lea Alguien que te lea Aprovechar el tiempo Hermanos, hermanos El tiempo Es una oportunidad Para ganar la eternidad Nosotros en nuestra escuelita Valoramos Inmensamente, hermanos, hermanas El tiempo El tiempo En el tiempo yo Construyo mi eternidad Una eternidad dichosa O una eternidad frustrada Aprovechemos el tiempo El tiempo es Posibilidad De ser Luego Cada segundo Es absolutamente Vital Aprovechemos el tiempo Para llegar Al grado supremo De la existencia humana Y el grado supremo De la existencia humana Es La iluminación El grado supremo De la existencia humana Es El despertar El grado supremo De la existencia humana Es El estado De santidad Es La voluntad De Dios Que se realiza Perfectísimamente En un ser humano La voluntad De Dios Que siempre Es buena La voluntad De Dios Que siempre Es Sangra Perfecta No hay tiempo Para perder El tiempo Démonos prisa Y aceleremos La historia Démonos prisa Para llegar A la iluminación Al estado De santidad A la conexión Con nuestra esencia Estamos Conectados Con nuestra existencia En el devenir Histórico De la humanidad En este siglo XXI Hermanos Hermanas Un grupo Pequeño Pequeño Resto Del universo Humano Va a llegar A la conexión Con su esencia Que yo pienso Hermanos Hermanas Que será El último Estadio De la evolución Espiritual De la humanidad Un grupo De seres humanos Iluminados 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 Iluminación Colectiva Démonos prisa Y aceleremos La historia Que este pequeño Jerez Del pueblo De Dios Llegue ya A la iluminación Y cambie Y cambie el curso De la historia Serán Hermanos Hermanas Hombres Y mujeres Extraordinarios Tenemos Tenemos hoy Hermanos 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 Un texto Hermoso Desde que lo Escuché En una Vigilia De Pentecostés Lo escuché Atentamente Me he enamorado De este hermoso Texto De Pablo En la carta Segunda A Timoteo Capítulo 1 Verso 7 Dice Porque No Nos dio El Señor A nosotros Un espíritu De timidez Sino De fortaleza De caridad Y de templanza Que belleza Que belleza El cristiano No puede ser Un hombre Tímido Pusilánime La mujer La mujer La discípula De Cristo No puede ser Tímida Jamás Creativa Llena de lucidez Hermanos Hermanas He Descubierto Una Un lirio Con 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 un perfume Sumamente Exquisito En el jardín franciscano Se trata de una jovencita Que nació Que nació en el año 1234 Muy cercana A la A la A la experiencia original De Francisco Francisco muere en el año 1226 Y esta niña Nace en el año 1234 Rosa Viterbo En Italia Que joya Que intrepidez Desafió a un emperador Federico Barbaroja Que quería Conquistar Los lugares Del Papa Y esta niña Predicó En su contra Nada de timidez Nada de timidez El Señor No, no Porque es imposible Hermanos Hermanas Un discípulo De Cristo Lleno del Espíritu Santo Un discípulo De Cristo Tímido Pusilánime Sin ánimo Sin energía No E que hermoso texto Porque No nos dio El Señor A nosotros Un espíritu De timidez No Que espíritu No dio Fortaleza Fortaleza Un don Del Espíritu Y una virtud Cardinal La fortaleza La fortaleza Es un don Del Espíritu Fortaleza Para soportar El martirio Superar Todas las dificultades Fortaleza Segundo Caridad El amor Y siempre que hablo del amor Hermanos Hermanas Les invito a Leer 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 Y vivir Los 15 Atributos Del amor De Pablo Primera de Corintio Capítulo 13 Versículos Del 4 al 7 El amor Perfecto Hermanos Hermanas Incluye 15 Atributos El amor No es Ambicioso No es Envidioso El amor No toma en cuenta El mal La belleza El amor Es paciente Es decoroso La decoración Entonces hermanos Hermanas El Señor Nos da un espíritu De caridad El amor A Dios El amor Al prójimo El amor Que da la vida Por los demás Y finalmente De templanza Otros traducen De dominio De sí Dominio De sí La templanza Dominar 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 Esa ira Dominar Esa violencia Dominar Esa lujuria Dominar Esos instintos Pecaminosos Que hacen Hermanos Hermanas Señor Nos ha dado Un espíritu De fortaleza Un espíritu De caridad Un espíritu De templanza Fuera Fuera Esa timidez Fuera Ese miedo Fuera Todo eso El cristiano Es un ser Valiente Fuerte Enérgico Sinérgico Resiliente Todas esas cosas Bellas Y hermosas Que nos permiten Superar Todas las dificultades Autotrascendernos Y seguir adelante Hasta conseguir La meta La meta es La conexión Con la esencia La santidad El despertar La iluminación Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén Adoración Amén as Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.